Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Cristian Barros Cristian, ¿cómo te sientes? Bien, emocionado, ansioso Eso, vamos con todo nomás, Cristian Vamos con todo nomás, con todo ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Dos! ¡A la coche! Cristian, ¿cómo te fue? ¡Oh, espectacular! La sensación de libertad hermosa ¡Eso! Muchísimas gracias ¡Qué buena! Muchas gracias por venir al Mundo de Inamor